Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en el Hospital Militar Central, aquí en Lima, donde estamos acompañados con el Ministro de Salud, el Ministro de Defensa y el Comandante General del Ejército. Estas visitas no tienen otro objetivo que verificar cuál es el nivel de compromiso que tienen todas las instituciones del país para combatir el COVID-19. Lo hemos dicho una y reiterada veces, para poder combatir y derrotar a este virus, necesitamos la colaboración de todos los peruanos y peruanas, instituciones públicas, empresas privadas, sociedad civil y ciudadanía. Todos tenemos que colaborar para poder derrotar al virus como lo estamos haciendo. Ayer estuve en la región Ucayali, específicamente en su capital, Pucallpa, y constatamos cómo se va mejorando el equipamiento y la oferta de salud. Cien camas nuevas hospitalarias en la ciudad de Pucallpa para atender a los pacientes COVID. El día domingo estuve en Piura y en Piura vimos que ya se entregaban a la ciudad de Piura, 100 camas en el hospital Cayetano Heredia, en sus inmediaciones adicionales. Cien de las 500 camas adicionales que estamos entregando para atender a la población de la región Piura, ubicadas principalmente en Piura y en Zuliana. De igual forma, hoy está el ministro de Agricultura en Arequipa, viendo cómo va el avance en camas que se están construyendo en el hospital Goyoneche, en el hospital Honorio Delgado, en el Cerro Juli, 500 camas para atender a una región que viene todavía creciendo en su curva de contagio y que requiere una atención especial. Y aparte de asegurar que la próxima semana, antes de fin de mes, estén ya entrando en servicio estas nuevas 500 camas para atender a la población de Arequipa, va con equipo de protección personal, lleva también más ventiladores mecánicos para los pacientes que llegan a UCI, como lo hizo ayer, por ejemplo, el ministro de Defensa, que estuvo en Cajamarca, como hoy está también el ministro de Vivienda en Piura, llevando más ventiladores, más equipos, más medicinas. Y hoy también el primer ministro se encuentra acompañado de la ministra de Trabajo, del ministro de Cultura, en la región San Martín, en Tarapoto, para ver también cómo atendemos estos requerimientos. Es decir, el trabajo es a nivel nacional. Si bien la mayor concentración de personas contagiadas, de personas hospitalizadas y de personas que requieren cuidados intensivos está aquí, en la región de Lima. El virus no ha perdonado ni una sola región del Perú. En todas, en absolutamente todas, hay diferentes niveles de contagio. Claro, hay algunas regiones donde el contagio ha sido relativamente leve y el crecimiento es muy bajo. Hay otras regiones que golpeó fuerte al inicio y que han comenzado un descenso permanente. Y hay otras regiones que son las que ahora, en la última alerta epidemiológica, han sido catalogadas como de cuidado. Estamos brindando todo el soporte como sector salud en su conjunto para atender. Y estas son las regiones que todavía permanecen en esas circunstancias, como la Libertad, Ancas, Ica, y que se agregan en esta oportunidad Arequipa, San Martín y Huánuco. Esas seis regiones todavía están en una situación de crecimiento de la curva de contagio que hay que darle todo el apoyo para contener esta propagación del virus. Pero sin descuidar las regiones que ya están también en un franco retroceso de la infección. Porque este virus es de mucho cuidado, es muy complejo y no puede generar triunfalismos de ninguna manera. A nivel nacional, en función de los expertos del Ministerio de Salud, manifiestan que el RT, que es el indicador del nivel de contagio, es un parámetro sumamente importante para ver cómo va una epidemia, está menor que uno. Ya hace varios días. Pero tenemos en cada una de nuestras actividades manifestar nuestro compromiso de continuar actuando con mucha responsabilidad. Por eso es que hoy he aceptado la invitación del Ministro de Defensa para estar aquí en el Hospital Militar, donde hemos visto que, con mucho esfuerzo, un hospital antiguo de 60 años, pero que está bien atendido y que han hecho, a través del personal profesional del hospital, el esfuerzo de incorporar hoy más de 140 camas adicionales para que puedan atender a pacientes SUS. Es un hospital que tiene una capacidad para atender hasta 600 hospitalizados. Y ahora un sector, y hemos estado en un piso específico, donde hemos visto ya cómo han habilitado y cómo han adecuado para los requerimientos ahora de pacientes UCI, que es específicamente con camas hospitalarias, que tienen en cada una de ellas su dotación de oxígeno que requieren los pacientes. Hemos también estado acá y hemos podido constatar que ya han concluido y se pone en operación un laboratorio para pruebas moleculares. El Ejército es una institución integrada por muchos soldados y que están cumpliendo su función a lo largo y ancho de todo el país. Y requieren permanentemente una verificación si es que el personal ha sido contagiado cumpliendo su función de estar ahí en primera línea, como todas las Fuerzas Armadas, la Policía. Y entonces cuando requerían hacer una prueba molecular, tenían que ir al Instituto Nacional de Salud y eso toma algunos días, dado que esto tiene que ser muy dinámico a través de una inversión propia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, han habilitado su propio laboratorio y hoy día ha quedado listo con la autorización y la supervisión del Instituto Nacional de Salud. Entonces con todas las garantías van a poder realizar pruebas moleculares, además de las pruebas rápidas que también hacen. Entonces esto es una prueba de que todos estamos poniendo nuestro esfuerzo. las instituciones de salud, los gobiernos regionales, los municipios, las Fuerzas Armadas, la Policía, las empresas privadas, todos están poniendo su parte para combatir y por eso es que los resultados nos indican que de manera gradual y progresiva todo nuestro combate, esta enfermedad va a ir dándonos resultados satisfactorios y para eso tenemos que seguir trabajando. Decirles que en este proceso tenemos que encontrar el equilibrio entre acciones conducentes a continuar con el combate al COVID-19, pero también con unas nuevas acciones que permitan el reinicio gradual de nuestras actividades económicas, actividades económicas que son las que generan puestos de trabajo para la población, los ingresos necesarios para mantener la familia, con las necesidades básicas de alimentación, estudios, salud, con todo lo que requiere. Entonces, tal como lo anuncié el día lunes, el día de ayer se ha aprobado en el Consejo de Ministros y hoy ya se ha aprobado el decreto de urgencia 070, ya está publicado en el peruano. Este decreto de urgencia, que lo hemos llamado Arranca Perú, es un esfuerzo de más de 6.400 millones de soles de recursos públicos para incrementar la inversión en todas las regiones del Perú. Y están dirigidos a varios sectores, parte de ello para mejorar la infraestructura educativa, de salud, pero lo más relevante es lo referido a inversiones para mejorar la infraestructura hidráulica de riego del sector agrícola. La agricultura necesita, para empezar la campaña 2020-2021, mejorar canales, bocatomas, en todo el país. Se le ha asignado el presupuesto correspondiente para que rápidamente, a través de núcleos ejecutores, el Ministerio de Agricultura pueda hacer este mantenimiento. Vamos a agrandizar una buena cosecha de este programa agrícola, pero también generando puestos de trabajo. Lo mismo ocurre en el sector vivienda. En el sector vivienda tenemos que construir más viviendas para las familias que lo requieran. Tenemos que mejorar pistas y veredas en las diferentes ciudades del Perú. Tenemos también que continuar con este esfuerzo de reducir la brecha de saneamiento urbano para que llegue el agua potable a los sitios más alejados. Con una inversión importante, se está asegurando que vivienda incremente su meta en el presente año. En el sector de transportes y comunicaciones, hemos dado una meta adicional para que sea un mantenimiento de alrededor de 50.000 kilómetros de carretera vecinal. Esa carretera chiquita, pequeña, que llega a los pueblos más alejados, esa es la que queremos hacer mantenimiento. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones normalmente tiene responsabilidad las grandes carreteras, la Panamericana, la transversal de la sierra, la longitudinal de la selva. Esas carreteras importantes son responsabilidad del Ministerio de Transporte. Pero queremos, a través del Ministerio de Transporte, con los municipios, llegar a los pueblos más alejados haciendo un mantenimiento que sea conveniente para mejorar la accesibilidad desde las zonas productivas agrícolas hasta las grandes ciudades de consumo. Esto va a mejorar la productividad y va a generar también más de medio millón de puestos de trabajo. Y también el programa del Ministerio de Trabajo, de Trabaja Perú, vamos a hacer un programa a nivel nacional. Con ello, con el decreto de urgencia que hoy hemos publicado y es oficial en el peruano, vamos a generar un millón de puestos de trabajo. Y ahí quiero aclarar, no es que la meta sea generar un millón de puestos de trabajo, sólo eso, es un millón de puestos de trabajo adicionales a los que tenemos previsto en el presupuesto 2020. No es sólo lo que se va a hacer, es lo que se suma al esfuerzo del sector público y también al esfuerzo de la actividad privada. Entonces, con este millón adicional, vamos a atender la demanda que se ha generado por estos ya casi 100 días de estado de emergencia, que ha generado precisamente una disminución de la economía del Perú en función de las medidas que hemos tomado para combatir el virus y que ahora vamos a revertir con estas medidas que estamos tomando. En consecuencia, tenemos claridad de los objetivos de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué se ha logrado y cómo se va a revertir esta situación. Ustedes, ciudadanos, tengan la plena confianza que el combate que hemos hecho al COVID-19 que ha generado daño al Perú y a cerca de 200 países en el mundo va a lograrse en nuestro país revertir de manera satisfactoria. no solamente vamos a recuperar las condiciones previas a marzo, sino vamos a revertir y a seguir creciendo el próximo año como todos queremos en el Perú. También decirles que el día de ayer se publicó el decreto supremo a ver, por aquí está, acá está, el decreto supremo 110 de la presidencia del Consejo de Ministros que dispone precisamente el reinicio de actividades en centros comerciales y en los conglomerados a partir de lunes 22, es decir, de acá a tres días. Queremos nosotros que gradualmente vayamos iniciando actividades necesarias para toda la población y hemos visto que hay una demanda totalmente justificada de parte de la población que requiere ya reiniciar sus trabajos. Hemos sido testigos por los medios de comunicación que en las semanas previas ya una cantidad importante de personas intentaba reiniciar sus actividades en los conglomerados que conocemos todos Gamarra Mesa Redonda entre otros nosotros coordinando con el Ministerio de Salud coordinando con las fuerzas del orden y seguridad pero y ahí es muy necesario coordinando con los alcaldes tenemos que canalizar para que estos trabajos se reinicien pero con las condiciones mínimas que debemos cumplir todos los ciudadanos en esta etapa de pandemia. Tenemos que reiniciar estas actividades pero con los tres requisitos básicos y fundamentales todos los que venden los que compran los proveedores tienen que cumplir todos asistir a los centros comerciales a estos centros de venta primero con un aforo menor al normal el aforo ¿qué significa? es la cantidad de personas que pueden ingresar a un ambiente siempre se ha hecho ese cálculo en condiciones anteriores a esta epidemia ahora estamos reduciendo a como máximo el 50% si usted en su tienda podían entrar 8 personas ahora no puede entrar más de 4 si en un centro comercial grande podían entrar mil personas ahora no pueden entrar más de 500 porque tenemos que garantizar que en esta actividad todas las personas tengan la distancia mínima de un metro entre persona y persona y eso tenemos que vigilar nosotros mismos es de la responsabilidad ciudadana que toca ahora a todos los peruanos y peruanas seamos responsables estamos abriendo actividades pero confiando en la responsabilidad de los peruanos ¿habrá supervisión? sí de los municipios responsables del área que corresponda habrá supervisión del ministerio de salud y del ministerio de trabajo pero la supervisión más importante es la que usted va a realizar si alguien se acerca mucho va a decirle señor no se acerque guarde la distancia social esa supervisión es la más importante no tienen que esperar que vaya una autoridad para respetar las reglas básicas en la pandemia uno mismo si está en una cola y la persona de adelante o la persona de atrás de la cola se acerca demasiado decirle con todo respeto por favor mantenga su distancia combatamos hasta el final al virus y todos con la mascarilla es fundamental el uso de la mascarilla todos bien usada cubriendo nariz y boca de manera simultánea hay veces es incómodo si es incómodo usar pero como todo en la vida uno se acostumbra hay que usar mascarilla de manera adecuada para evitar el contagio que salga el virus o que ingrese el virus en caso una persona tenga esté sana y esté al lado de personas contagiadas y lo otro los locales comerciales deben brindar facilidades al ingreso dentro a la salida para que haya los dispositivos para que uno se pueda lavar las manos con agua o con jabón o que haya alcohol para poderse desinfectar porque va a agarrar bolsas va a ser pago de servicios luego tiene que desinfectarse con agua o jabón o tiene que desinfectarse con alcohol si cumplimos eso la higiene mascarilla y la distancia con la supervisión que usted realiza ciudadano entonces vamos a seguir disminuyendo esta tasa de contagios que está en descenso pero que tenemos que mantenerla así a pesar de las actividades que se van reiniciando con la supervisión ciudadana es por eso que vamos pasando poco a poco de lema me quedo en casa a mi salud primero mi salud primero y eso no es un término egoísta porque cuidando mi salud estoy cuidando a mi entorno a mis compañeros de trabajo a mis familiares a mis vecinos cuidando la salud de uno estoy cuidando la salud de la familia de la comunidad entonces es fundamental que podamos trabajar en ese sentido por eso es importante las dos normas que se han aprobado el día de ayer en consejo de ministros la de reinicio de las actividades en los conglomerados en los centros comerciales pero respetando las normas y los topes de ingreso y de capacidad en los locales es fundamental hemos tenido esta semana también una reunión con el gremio que agrupa a los empresarios y ellos están también comprometidos en trabajar juntos para lograr una reactivación económica pero sin descuidar las medidas de protección a la salud manifestar también que esta es una gran oportunidad para comenzar a mejorar las cosas siempre hemos dicho que la informalidad es uno de los problemas que tiene nuestro país y ahora lo hemos sentido en carne propia en esta pandemia hagamos el esfuerzo de ir mejorando gradual y progresivamente ello y entonces ahora que estamos reiniciando actividades veámoslo en ese sentido veámoslo cómo reiniciamos actividades con mejores relaciones entre las personas cómo reiniciamos actividades sin agredir sin afectar el medio ambiente cómo empezamos actividades cuidándonos entre todos si se puede mejorar y creo que la principal lección que nos deja esta pandemia es que hemos hecho muchas cosas mal en el pasado y que si ahora no las corregimos estamos condenados a que en el futuro tengamos los mismos problemas y eso no es justo ni por nosotros ni por las próximas generaciones corrijamos y mejoramos lo que hemos constatado en carne propia que son deficiencias del sistema que nosotros mismos hemos creado pero así como estamos mejorando reiniciando estas actividades decir que hemos dado algunos programas muy potentes para ayudar a las empresas porque las empresas también se han visto afectadas en esta etapa de paralización de la economía y ahora que la estamos convocando nuevamente para el reinicio necesitamos que la empresa puede estar ahí para cumplir con su rol y para eso hemos también tenido dos programas de apoyo crediticio a las empresas uno es reactiva y otro es el FAE fondo apoyo empresarial es reactiva está dirigido por empresas desde chiquitas hasta grandes el FAE solamente a pequeñas y microempresas y se ha hecho un esfuerzo grande tengo aquí los datos ¿saben a cuántas empresas ha llegado reactiva con estos créditos para que no mueran para darles una ayuda así como en época del COVID las personas que son afectadas algunos superan fácil la enfermedad pero algunas personas para poder superar la enfermedad necesitan oxígeno de igual manera algunas empresas muchas empresas necesitan un oxígeno para poder pasar esta etapa y luego estar a servicio de la sociedad para seguir trabajando en beneficio de ella reactiva ha dado créditos a más de 70.000 empresas 70.000 empresas exactamente 71.553 y el 90% de esas 71.553 son micro o pequeñas empresas a ellos hemos atendido y se le ha dado créditos en función del tamaño y la necesidad para las microempresas el préstamo promedio ha sido de 15.000 soles para las pequeñas empresas el crédito promedio ha sido de 105.000 soles pero lo más importante que se lo presta en términos de interés muy bajo antes una pequeña o microempresa para acceder al sistema bancario lo accedía a tasas de 30 40 50% interés ahora es entre 1 y 2.6% el interés a las cuales han accedido y si es que se ha atendido con reactiva 71.000 empresas con el fondo de apoyo empresarial que es otra herramienta financiera de apoyo a las empresas se ha prestado a 143.409 empresas entre micro y pequeñas empresas es decir más de 200.000 empresas pequeñitas micro han sido beneficiadas con estas herramientas que hemos dado de financiamiento en crédito claro que también hemos visto que falta mejorar el filtro porque si bien hay más de 200.000 empresas que se han beneficiado que les corresponde este apoyo de garantía del estado también hay algunas empresas que hemos tomado conocimiento de dudosa reputación incluso que están inmersas en investigaciones de corrupción que también han recibido este gobierno no está para garantizar a empresas corruptas y por eso estamos estableciendo los mecanismos de un mejor control si no solamente 200.000 quisiéramos que 200.000 más medio millón más puedan acceder pero hay que separar la paja del trigo el trigo que son los cientos de miles de empresas que merecen este apoyo van a seguir teniendo el respaldo del gobierno con esta garantía pero estas empresas que no merecen tenemos que mejorar los filtros y para ello haremos las coordinaciones necesarias con el sistema bancario que es el que finalmente elige las empresas beneficiarias para que pueda ser el frito correspondiente de estas empresas y mientras que estamos todos preocupados con el COVID con el combate con la mejora la capacidad de respuesta más hospitales mejores medicinas llegando a todo lado siempre hay algunas noticias que nos preocupan y que a veces quieren pasar desapercibidas en medio de esta etapa de emergencia como las que nos dieron sobre los octógonos y que Indecopy a través de un mecanismo quería dejar de lado la alimentación saludable es un tema de tanta importancia que no puede pasar a segundo plano tenemos que prevenir a la ciudadanía de qué cosa está consumiendo y es fundamental el octógono para que sepa la familia los ciudadanos las madres padres de familia si están consumiendo ellos y sus hijos alimentos altos en azúcar sodio grasas saturadas privar desinformación es atentar contra la salud de las personas entonces no puede Indecopy decir que este tema es un tema que podemos dejar de lado a través del ministerio de salud ya se han dado las indicaciones para que podamos poner todo el esfuerzo para que esta medida que tomamos como decisión de gobierno se mantenga y permita darse la información correspondiente no puede ser que Indecopy quiera administrativamente ir en contra de la salud y de una decisión política de este gobierno que la vamos a mantener así que seguimos trabajando en ese sentido manifestar adicionalmente que una de las banderas que vamos a continuar desde el inicio y hasta el final de nuestro gobierno es la lucha contra la corrupción agradecemos los esfuerzos que hace la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para estar velando por las adquisiciones los servicios que se vienen haciendo en esta etapa de emergencia respaldamos toda investigación y damos todas las facilidades y el apoyo para que estas puedan castigar a funcionarios que aprovechándose de estas circunstancias quieran sacar provecho propio seguiremos trabajando en ese sentido y también atentos a decisiones importantes que tiene que venir de parte del Congreso de la República como el tema de no permitir que la educación sea manoseada de manera indebida es fundamental que los avances que vamos teniendo una mejora de la educación en este caso a través de la ley universitaria no revierta vemos intentos de querer revertir este esfuerzo grande de mejor en la educación con cambios en la norma que no vamos a permitir lo mejor que podemos dejar como herencia en una sociedad es una mejor educación que la que tuvimos nosotros a las nuevas generaciones por favor con la educación no se juega entonces cualquier cambio sea para mejorar no para revertir lo que se ha avanzado y en ese sentido también estamos atentos para que finalmente el pleno del congreso pueda aprobar el concepto de paridad y alternancia para las elecciones del próximo año 2021 las mujeres hace 64 años tuvieron el derecho al voto han pasado 64 años y todavía no hay paridad en las autoridades tenemos que a través de paridad y alternancia en la elaboración de listas de candidatos lograr una participación más justa de las mujeres es fundamental que estos conceptos los trabajemos juntos todos los peruanos ya lo hemos pronunciado nosotros en el referéndum del año pasado y creo que es una opinión de la población que no puede soslayarse ni dejarse de lado por las actuales autoridades del congreso de la república así que sigamos trabajando en estos temas tan relevantes sin perder la atención en estos temas que hay veces con la coyuntura quieren pasar desapercibidos pero estamos atentos por último agradecer a todos los ciudadanos por su labor por su entrega por su compromiso en estos tiempos tan difícil y agradecer en esta oportunidad a los padres de familia padres que están en muchas circunstancias alejados de sus hijos en el combate al COVID-19 hay testimonios realmente que muestran el esfuerzo que hacen los padres para servir a la patria y muchas veces alejado de su familia decirles que ese esfuerzo va a ser recompensado cuando retorne a casa y encuentren el amor y el cariño de sus hijos que es el esfuerzo que finalmente a uno más lo satisface nosotros viajamos permanentemente y no hay mejor aliciente que regresar a casa y encontrar la sonrisa y el amor de tus hijos lo digo por experiencia tengo cuatro hijos a los cuales quiero y adoro y son motivo del esfuerzo y la entrega que a día hago como hacen todos los padres en el Perú y abocando también al padre ausente un padre que hace muchos años ya no está a mi lado pero que dejó enseñanzas profundas que trato todos los días de honrarla en su memoria así que a todos los padres igual pasamos en el día de la madre en situaciones difíciles y complejas por el motivo de este distanciamiento temporal que debemos tener ahora en condiciones similares este domingo vamos a festejar o a celebrar o a recordar el día del padre por los padres por los hijos por la familia sigamos en este esfuerzo este esfuerzo nos va a permitir salir adelante y lo vamos a hacer todos en conjunto así que fuerza y que bien que este mensaje por el día del padre y de unidad lo de aquí es una una institución de salud un establecimiento de salud pero que pertenece a las fuerzas armadas y aquí al lado del ministro de defensa que representa a las tres fuerzas armadas ejército marina y fuerza aérea acá al lado del comandante general del ejército y agradecerles porque el ejército como las fuerzas armadas siempre han estado al lado de su pueblo en los momentos difíciles en conflictos bélicos con países vecinos momentos difíciles y ahí ha estado el ejército las fuerzas armadas la policía poniendo el pecho sacando la cara por el Perú en las épocas de la violencia terrorista que tanto daño hizo a nuestro país estuvimos todos los peruanos pero ahí con el ejército fuerzas armadas y policías cuánto le debemos a ustedes en las emergencias de la naturaleza terremotos el de 70 que hace poco se ha recordado los 50 años aquí en Guaraz y hablaba en Yungay que decía el primero que llegó fueron por aire para caídas de los hinchis que llegaron ahí a Guaraz los primeros ahí está la policía el ejército las fuerzas armadas niño costero ahí están hoy en este combate con un enemigo invisible el COVID las fuerzas armadas y la policía están en primera línea como están todos los personas de salud y todos los peruanos así que no tengan la menor duda a las fuerzas armadas y a la policía que este gobierno les agradece todo su trabajo y estoy seguro hablar en nombre de todos los peruanos para reconocer su lealtad a la patria en mantener la democracia en defender los derechos humanos y en consecuencia como gobierno tendrán siempre respaldo el reconocimiento y la valoración de todo lo que han hecho así que muchas gracias y juntos con todos los peruanos y peruanas vamos a marcar la ruta del progreso y desarrollo que estamos seguros que lo vamos a lograr gracias gobierno del perú el perú primero que lo vamos a lograr que lo vamos a lograr